¿Te imaginas que las petroleras pudiesen denunciar a los gobiernos por luchar contra el cambio climático? Me cuesta creerlo, ¿verdad? Bueno, pues de hecho ya lo están haciendo y van muy en serio. ¿El motivo? La transición verde perjudica sus inversiones. En total ya reclaman 52.000 millones de dólares y se espera que esa cifra crezca. Y esto no es ninguna broma ni ninguna noticia falsa, es el Tratado de la Carta de la Energía. Un acuerdo suscrito en los años 90 por gobiernos de Europa, Asia Central y Japón para proteger las inversiones en el sector energético. Y que además ahora está en proceso de expansión a países de África y Latinoamérica. Es un tratado que permite a las multinacionales energéticas demandar a los gobiernos si consideran que han legislado en su contra. Y la demanda se resuelve en un sistema paralelo de justicia privada. Y no te imaginas un tribunal con jueces, abogados, etc. No. Se trata de tres abogados privados, los llamados árbitros. Uno nombrado por el inversión, otro por el Estado y otro decidido por ambas partes, que se reúnen a puerta cerrada y tienen el poder de obligar a un gobierno a indemnizar a una empresa con la cantidad que consideren. Y su decisión es inapelable. Lo de que haya una emergencia climática y que el futuro de la humanidad dependa de que se aprueben esas leyes es lo de menos. Aquí estamos a garantizar el beneficio de las petroleras y de empresas gasistas. Y esto tiene consecuencias dramáticas. Por ejemplo, Holanda ha aprobado cerrar todas sus centrales de carbón como muy tarde, en 2030. En lo que va de año ya ha recibido dos demandas por valor de 1.000 y 1.400 millones de euros de dos empresas de carbón alemanas. Y no solo es la multa, es la capacidad de presionar y coartar a los gobiernos. Por ejemplo, Francia aprobó una ley que prohibía la exploración de petróleo y gas a partir de 2040. Hasta ahí, todo normal. Hasta que una empresa canadiense anunció reclamaciones multimillonarias si la ley salía adelante. Finalmente, la ambición de la ley fue rebajada, que Francia se libró de la demanda. Y está todo pensado. Italia, que abandonó el tratado en 2015, fue denunciada cuando en 2016 aprobó una ley que prohibía la exploración de petróleo y gas en sus costas. La llamada cláusula zombie que contiene el tratado permite a las multinacionales denunciar a los gobiernos hasta 20 años después de su salida del tratado. 20 años. Todo esto tras haber firmado todos los países el Acuerdo de París, que les obliga a hacer transformaciones drásticas para dejar atrás los combustibles fósiles, responsables del 75% de las emisiones que causan el calentamiento global. Los países llevan años en negociaciones infinitas para modernizar el tratado y alinearlo con los objetivos climáticos, pero no han dado ningún resultado. Y esto puede seguir así mucho tiempo. Un tiempo que no tenemos. España y Francia ya han reconocido que el tratado es incompatible con el Acuerdo de París y han prometido que si la modernización fracasa, habrá que abandonarlo. Por el momento solo palabras. Y cada día que pasa es un día más expuesto a posibles demandas millonarias por luchar contra el cambio climático. Más de 400 organizaciones, cientos de científicos, científicas y más de un millón de firmantes están reclamando que se abandone el tratado de la Carta de la Energía, exigiendo que la salida se declare inmediatamente. Es el momento de presionar como nunca. Es el momento de que este tratado pase a la historia. Más de un millón de personas han firmado ya la petición. Comparte este vídeo, súmate y ayúdanos a quitar este palo de las ruedas de la transición verde. Es ahora. ¡Gracias!